¡Larearon! Lo está haciendo por el centro de la pista del competidor número 7, mantiene ventaja sobre el competidor número 7, tipo un tropiezo del competidor número 2. Van a pasar por los 600 metros, siempre con el 7 como puntero, mantiene ventaja sobre el 7, que se lanza en busca del mismo. Por la entrevista se queda el competidor número 5, por los 500 metros, siempre con el lucha para un guardia, 7, 6, se suma a la lucha el 4 y van a hacerse ingresos a la recta final. Últimos 400 metros, válvicos, pasan nuevas acciones por el centro de la pista del 7, mantiene ventaja sobre el 4. Se queda por el entrevista del competidor número 7, último 200 metros, válvicos, el 4 como puntero, mantiene ventaja sobre el 6, el 3, el 3, el 8, el 5, el 2 y cruzaron, válvicos.